Mi cuerpo y mi corazón Tu música vale la pena Mi vida me hacienda Me hacienda que te tengo cambio tu vida Tengo a mi ventanas de mi coro Si me tienes palabras son pa' pedir Eres tu Todo lo que yo buscaba Yo te lo puedo dar Contigo nena quisiera estar Si tu quieres mi locura me voy a entregar Niña contigo quieres estar Ay bésame muchacha no vengas a soñar Te lo doy Si tu supieras lo que yo sube ¿Tú sabes cómo va? Sí Tira Tira pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Una bulla Ay no Ay no te muevas así Que tu cuerpo me mata mujer Ay no te mires así Tu mirada me provisen Ay no te muevas así Que tu cuerpo me mata mujer Ay no te mires así Te deseo con la valla Policía Me duele Me duele Que ching Vamos de shopping Cero a foico smoking Pasear el limousine Pasear el limousine Lots and money and things Hoy en fin Nuestros sueños Es de tu Y de Ay 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 No te mires así No te mires así O va De la próxima Chao gracias Chao 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 Chao